muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal como habréis visto en la miniatura vamos a tener una conversación conexión directa con alguien que está muy metido en halo infinite con alguien que sabe todos los tres tejemanejes que hay detrás del videojuego como estáis viendo conexión directa con el brillante el inigualable el mismísimo crey ahí está con nosotros lo tenemos vamos a hacer unas cuantas preguntitas señor crey y empezamos por una muy interesante qué opina usted de la gente que especulaba sobre la fecha de halo infinite cuando xbox dijo de manera muy clara que salía en navidades de este año de 2021 qué opina usted de la gente que especulaba sobre la fecha sobre que realmente fuera a salir en esa fecha no lo podría haber dicho mejor crey sí señor usted es un entendido hay que ser muy reconcentrado de playstation verdad para decir ese tipo de cosas es usted un sabio diga que sí a ver qué más tenemos por aquí también tenemos a mira esta pregunta me gusta bastante qué opina usted de aquella gente que decía que no iba yo que no iba a llegar el juego doblado al español dígame usted qué opina de esa gente señor crey efectivamente como sabe usted caracterizarse muy bien sí señor es usted muy vamos parece un camaleón es muy camaleónico usted sabe mimetizarse muy bien efectivamente no lo podría haber dicho mejor prácticamente tienen la misma cara que el joker efectivamente caracterizados igual vale a ver qué más preguntas tenemos por aquí qué opina usted sobre las personas que decían que no se estaba tratando a lo infinit lo suficientemente bien en su 20 aniversario y qué le parece la edición que han sacado en la videoconsola y el mando series élite 2 qué le parece a usted ese 20 aniversario señor crey efectivamente piensa como todos nosotros nos encanta estamos encantadísimos diga que sí diga que sí por supuesto vamos a ver qué opina sobre que la industria dijera que o diga que no mostráis videojuego porque que no mostráis trailers de campaña para evitar distracciones qué opina usted sobre el tema efectivamente hay que reírse sobre esta gente verdad señor crey usted sí que sabe usted sí que tiene humor sí señor vamos a ver qué más tenemos por aquí y qué me dice usted sobre que a lo infinit retrasa sus modos de campaña cooperativa y forja hasta 2022 ponen este título como dando a entender que es muy lejos en el tiempo cuando el juego sale en diciembre de 2021 qué opina sobre esta gente efectivamente habría que ponerse una máscara para evitar toda la toxicidad verdad que sí muy muy bien señor crey lo veo con buen ritmo lo veo con buen ritmo usted usted sabe aquí dialogar bastante bien y mira que decían que usted no era expresivo pues para no ser expresivo como digo es camaleónico pega con todo vamos a ver qué más preguntas nos tienen que hacer a lo infinit no habrá asesinatos en el lanzamiento está usted preocupado por eso señor crey efectivamente tenemos que reírnos de las tonterías verdad señor crey pero luego nos dicen también que a lo infinit no tendrá algunas características de lanzamiento qué opina sobre esto también señor crey por supuesto son tonterías y hay que tomárselo a risa verdad es es increíble que humor tiene usted señor crey qué humor tiene usted y qué le parece que en cada cosa cada aparición que usted haga lo ponen en portada cree que el brute de a lo infinit apareció por sorpresa en la pelea de la wwe apareció usted no ve doble de wwe señor crey y qué le parece que a cada tontería que usted haga sea noticia en portada efectivamente hay que reírse sobre el tema verdad y qué diría sobre ahora vamos a entrar en cositas más personales señor crey qué le diría a usted a todas las personas que critican a lo infinit y diga que si un chocolatito caliente siempre nos sienta muy bien efectivamente señor crey usted sabe ofrecerle un chocolatito calentito a todas estos iluminados que vienen a hablar sobre alo infinit verdad es usted un sabio señor crey ahora le pregunto señor crey usted qué piensa sobre phil spencer sobre que phil spencer esté a la cabeza de xbox y haya tomado la decisión de retrasar alo infinit efectivamente la misma sensación que si te tocaron padre la cara verdad seguridad tremenda lo ve usted como un referente no es cierto como el hijo de cratos a cratos verdad no ha podido usted poner un mayor ejemplo señor crey es usted un fiera me encanta la verdad es que me encanta tener estas charlas con usted es un auténtico máquina hay que decirle que se ha ganado el corazón de todo el mundo señor crey todo el mundo lo quiere efectivamente señor crey lo sabemos sabemos que es usted un máquina sabemos que usted también quiere a todo el mundo ahora le digo que él como le ha sentado esta fama qué opina usted sobre esta fama que le ha sentado que le ha llegado de repente efectivamente hay que tomárselo con humor señor crey sí señor y aquí estamos viendo cómo gana dinero xbox con el merchandising cómo han sabido darle la vuelta verdad increíble 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 señor crey se la saben todas ahora el meme resulta que van a sacar hasta dinerito con él impresionante impresionante y en definitiva no quiero quitarle más tiempo señor crey que aquí lo dejamos aquí lo dejamos muchísimas gracias por su atención muchísimas gracias por sus opiniones muchísimas gracias por hablar con nosotros sobre las noticias de a lo infinito y ahora vamos con la preocupación de todo el mundo la preocupación de todo usuario de xbox llega aquí ahora mismo gracias jovi consolas gracias por hacernos estos artículos tan maravillosos como estáis viendo en pantalla hay una mosca dentro de mi xbox series x que debo hacer que debo hacer esto es un infierno una mosca dentro de mis series x y aquí nos van a dedicar un artículo entero un artículo entero hablarnos de la mosca que le entró a un notas dentro de la xbox es probable que a través de los enormes orificios de ventilación que tiene tu xbox series x hayan entrado ya a unos cuantos insectos ya no nos quedamos en moscas ya pueden ser larvas ya pueden ser insectos palo ya pueden ser no sé de todo de todo cualquier insecto puede meterse por la xbox al parecer tenemos una fauna tenemos una fauna y dentro digna de estudio como puede ser la comunidad de playstation equivalente no podemos ahí estudiar las dos cositas porque podemos catalogar incluso nuevas especies tanto dentro de mx de mi xbox como dentro de esa comunidad es algo tremendo así que gracias gracias hobby consolas por tenernos al tanto por decir no que por decirnos que nuestras series x pueden ser todo un vamos todo un bioma puede tener ahí vida todo un ecosistema y metido puede haber así que mucho cuidado mucho cuidado taparle los orificios según hobby consolas para que no se entren bichitos para que no se entren insectos en la xbox creo que es el gran consejo de esta semana creo que es el gran consejo del verano decirnos las moscas los bichos y los insectos que entran en nuestra serie x claro que sí iluminados de la prensa por supuesto anda que insectos dentro de la xbox esto me recuerda algo como las cucarachas en playstation 4 no más o menos queréis tirar por ahí hay que ser muy bajo en hobby consolas no está mal el nivel hobby consolas no está nada mal el nivel y bueno ponerme en los comentarios que opináis vosotros sobre la entrevista de craig sobre la noticia de las moscas los bichos los insectos y todo tu ecosistema que hay dentro de tu xbox series x yo que tú le echaba un vistazo iba armado con un palo iba yo que sé protegido llévate un mechero por si tienes que prenderle fuego hay algo que salga porque pueden salir dragones dragones de los orificios de tu xbox series x no está mal el nivel amigos de la prensa y bueno como decía ponerme en los comentarios qué opináis vosotros como siempre espero que os haya gustado el vídeo muchísimas gracias a todos y hasta la próxima chau